Vamos a hablar ahora del exponente cero, ya hablamos de los números naturales, el exponente natural, ahora vamos a hablar del exponente cero. Muy bien, ¿qué significa cuando el exponente cero? Vamos a darlo directamente aquí, es importante que nos acostumbremos a leer símbolos matemáticos para poder dar interpretaciones más adelante porque estoy seguro que seguramente lo vas a acompañar con algún libro. Bien, a ver, nuevamente, te pregunto yo, ¿qué era A? Ah, muy bien, démosle nombre hasta que se nos quede A, toma el nombre de base. Y el número que está en la parte superior, ¿cómo se le llama? Ah, muy bien, exponente. Muy bien, ahí está. Solo que ahora el exponente, es un caso particular, toma un único valor que se llama cero. Ahora, todo número, porque A puede tomar cualquier valor, elevado a cero, ¿siempre me da uno? Sí. Para todo A que pertenece a los reales, pero hay un solo valor que A no puede ser, no puede ser cero. ¿Por qué, profesor? Porque tendríamos el siguiente caso. Si A valiese cero, tendríamos cero abajo, en la base, elevado a cero. Y cero a la cero, mi amigo o amiga que estás escuchando esta clase, que estás interesado en aprender, a ello se le conoce como una forma indeterminada, ¿ya? Forma indeterminada. Muy bien, y ello se evita en los números reales, ¿ya? Entonces, no puedes llegar a esta conclusión. Es por eso que evitamos que A tome el valor de cero. Muy bien, entonces, por favor, hasta ahí ya hemos tenido claro qué es el exponente cero y cuál es el resultado que me da la unidad. Sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales tenemos que tener bien claro. ¿Cuál, profesor? Para que tú digas, todo número elevado a cero me da uno, tienes que estar seguro que la base no va a ser cero. Porque si fuera cero, ya sabes, sería una forma indeterminada. Entonces, aquí, profesor, no me va a salir cero jamás, nunca. Porque raíz de dos es 1,41 y le voy a restar tres. No me da cero, porque para que me dé cero, profesor, tendría que ser menos tres más tres. Ah, recién sería cero, ¿no? Pero no, profesor, me va a salir cualquier número y negativo. Entonces, si sabes que no va a ser cero en la base, no importa qué resultado sea, elevado a cero me da uno. Entonces, esto es verdad. ¿Ya? Esto es correcto. Como quien dice, vamos a hacer una revisión técnica a lo que tenemos aquí. Aquí, nuevamente, ¿todo número elevado a cero es uno? Sí, profesor, pero hay que estar seguro que la base no es cero. Pi más raíz de dos, bueno, nunca va a ser cero, profesor. Esta relación es correcta. ¡Excelente! Muy bien, vamos con aquí. Aquí, por favor, ahí viene el detalle. Esto yo quiero aclararlo. Ya, yo quiero que todos lo tengamos claro aquí. Acá hay un pequeño error, pero vamos a colocarlo de la siguiente manera. A ver, ¿cómo, profesor? Muy bien, vamos a dibujar el número cuatro aquí, por... ¿Ya? Ok. El cero, señores, solo le está afectando al tres. Acá tenemos cuatro por tres elevado a cero. El cero no le afecta al cuatro para nada. Para que sí le afecte, tendría que haber un paréntesis aquí. Tendría que ser de esta manera. Perdón. Si queremos que lo afecte al cuatro, tendría que ser de esta manera. Entonces, cuatro por tres sería doce, pero como no es cero, elevado a cero, uno. Sin embargo, aquí no le afecta al cuatro. Le afecta únicamente a quién? Al tres. Entonces, si le afecta al tres, sería... El cuatro no pasa nada. Y por eso que tres a la cero me sale uno. Y cuatro por uno, pues, es cuatro. ¿Ya? Entonces, aquí abajo vemos, nos hemos dado cuenta que es el mismo ejemplo. No lo vamos a tocar. Bueno, sin embargo, en el punto E, aquí, en este ejemplo, sí voy a entrar un poco a detallar. Por favor, señores. Aquí, el cero está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Y tú tienes que estar seguro de que aquí abajo no va a ser cero. Por ejemplo, ¿ya? Aquí, B está al cuadrado. Y todo un número al cuadrado es siempre positivo. E incluso puede tomar el valor de cero. Entonces, más algo siempre será positivo. Nunca va a ser cero, profesor, porque esto tendría que valer negativo. Menos cuatro, profesor, y no. Un cuadrado nunca va a ser negativo. Siempre positivo, profesor. Entonces, nunca va a ser cero. Entonces, todo un número elevado a cero será uno. Entonces, me queda A por uno. A por uno y simplemente el resultado sería A. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te pregunto, ¿no? Ya que tienes claro el concepto. Y te pregunto, esta parte de acá, M por X menos uno elevado a cero es igual a M. Te pregunto yo, ¿me dirás que esto es verdad? ¿Esto se cumple? Si me dices que sí, si me dices que sí, entonces ya estamos graves porque todavía no tienes claro el concepto. Como te mencioné, para que esto sea verdad, tú tienes que estar seguro que esto no es cero. Ya, repito. Esto no puede ser cero. ¿Tú conoces qué valores tienes para X? ¿Lo conoces? ¿Sabes? No. Entonces, tú tienes que asumir que X puede tomar cualquier valor. Y uno de ellos, por ejemplo, es que valga uno. Y uno menos uno es cero. Y cero elevado a cero. Problemas. Es indeterminado. Entonces, profesor, ¿qué hago? Ah, muy bien. Esto no es correcto del todo. ¿Ya? No. Entonces, tú marcarías, si te preguntan ahí una cuestión de verdadero y falso, marcarás falso. Porque verdadero del absoluto no lo es. Pero para que sí sea, tú ya lo acabas de mencionar. ¿No? Ya te acabas de dar cuenta. Tendrían que añadir aquí y decir que X tiene que ser diferente de 1. Claro, al restringir que X valga 1, puede tomar cualquier otro valor. Mientras tanto, no valga 1. Cosa que evito el cero elevado a cero. ¿Ya? Entonces, señores, ahora sí creo que ya tienes claro cómo podrían ser tus preguntas cuando tienes el exponente cero. Ahora, aquí por favor, aquí abajo, muchas veces los ejercicios. A ver, ahí está recalcándose en la parte de naranja. Cero elevado a cero que es indeterminable. ¿Ya? Indefinido para el campo de los números reales. Sin embargo, aquí quiero aclarar algo bien bonito. En esta zona de verde, porque a veces muchos dan una respuesta rápida, ¿no? Cuando tú calculas aquí arriba, raíz cúbica de menos 8. Profe, raíz cúbica de menos 8. Bueno, te voy recordando que 8, por ejemplo, vamos a ver, 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2, ¿no es cierto? O sea, 8 es 2 al 2 al cubo. Muy bien, hasta ahí, perfecto. No hay ningún inconveniente. Sin embargo, al 8 le están multiplicando por un signo negativo. Entonces, multiplicarle por un negativo, todos tendrían con un signo negativo. ¿Ya? Profesor, le están sacando raíz cúbica. Ah, sácale raíz cúbica. No pasa nada. Saquémosle raíz cúbica. Muy bien. Saquémosle acá también, porque estamos sacando a todos, ¿no? Y luego, por último, aquí. Raíz, raíz cúbica. Ahora, aquí, ¿no? Cuando es exponente impar, el signo lo respeta. ¿Ya? Se mantiene. Grábalo bien, ¿ah? Se mantiene. Entonces, como ya sé que el exponente 3 es impar, entonces el signo negativo sale. No hay problema. Una vez que ya salió el signo negativo ahí afuera, ahora simplemente el radical, el exponente, el radical, el índice radical divide. Y si se divide, tú puedes decir, bueno, puedo simplificar. 3 con 3 se va. ¿Y qué te quedó? 2. Por lo tanto, el resultado sería menos 2. Entonces, aquí te sale menos 2 más 2, ¿no? Repito, menos 2 más 2, 0. Ah, ya sabes que aquí sale 0. ¿Cero a cualquier número? Bueno, 0. ¿Me sale 1? No. No. Tienes que estar seguro, nuevamente, que la base también no es 0, ¿ah? Por ejemplo, raíz de 16, eso es 4. Y 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. Y 0 elevado a 0, no. No debemos llegar a esa conclusión. Es por eso que cuando te den ejercicios con números, siempre revisa, por favor, la base. Es el consejo que te doy aquí, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar esta forma de 0 elevado a 0, que ya sabemos que es indeterminable. Todos los apuntes, por favor, siempre anota ahí en la guía. Ténlo bien presente. Completa, por favor, tu teoría, ¿ya? Pasemos, entonces, al siguiente concepto.